Hola, soy Gavino Espinosa, portero de Cimarrones de Sonora, tengo 28 años, soy originario de Magdalena de Quino, Sonora, estoy aquí desde la apertura de 2013, ya tengo varios años aquí en el club. Ser Cimarron, para mí desde el primer día que llegué aquí es y será siempre un orgullo de portar la camiseta de Cimarrones, es mi casa, es mi equipo, es honorense igual que yo, para mí ha sido muy importante mi trayectoria aquí en Cimarrones, que a lo mejor es poco lo que he hecho, pero sí siempre con las mismas ganas y las mismas ansias de trascender y creo que así seguiremos hasta el día que me toque dejar el club o algo así, pero mientras, yo estoy a muerte con el equipo y así será hasta el último día. Como en todo no, pueden existir altibajos y me ha tocado vivir a lo mejor de todas estando aquí en Cimarrones, trabajar con grandes arqueros, después tener grandes arqueros apoyándome y bueno, me toca siempre, bueno mi parte siempre trabajar, trabajar y trabajar ha sido la base de lo poco o mucho que yo he hecho acá, me ha tocado esperar en la banca, me ha tocado jugar, últimamente me ha tocado volver a esperar y apoyar al que está, para mí con motivo es un orgullo y lo hago con todas las ganas del mundo. Empecé a jugar fútbol como desde los 5 años, empecé en Magdalena, en mi pueblo natal, jugaba con mis hermanos, con mis primos, con mis tíos y por ahí que tengo un tío muy muy apasionado por el fútbol y fue el que me inculcó el ser portero, el que me decía tírate, y pues le seguí la corriente, me gustó y hasta la fecha creo que sí, creo que no me equivoqué en elegir ser portero, aunque sea una posición muy difícil, muy dura, creo que también es muy bonita, entonces lo disfruto mucho y la verdad me encanta ser portero. Este fue en un juego amistoso, yo estaba en el Kovach, ahí en Magdalena y tuvimos un juego amistoso contra una tercera división, ahí en Caborca, héroes de Caborca y de ahí, después de ese partido me invitan a mí a ser parte del equipo de tercera división y acepté y de ahí ya fue donde me fui de Magdalena a Caborca y empecé a jugar y desde entonces pues ya, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de seguir jugando y de seguir activo. ¿Qué es el fútbol? Yo creo que todo, como te digo, ha pasado momentos muy bonitos del fútbol, es como portero, con buenas actuaciones, creo que podría recordarlas todas de la misma manera y con el mismo gusto, como te digo, las cosas las trato de hacer siempre a tope, entregar todo lo que está a mi alcance para poder trascender en esto que es el fútbol. Te hablo de mis papás, de mis hermanos, mi esposa y principalmente mis hijos, Gael y mi princesa Lía, creo que son los que me impulsan y me motivan a diario, a levantarme y a no sentir dolor y si hay dolor aguantarme y trabajar y trabajar y querer seguir en esto que es el fútbol, trascender, creo que sí, ellos son el máximo motor y el pirar para que Gavino siga ampliante en cualquier situación. Si hablas de la porra, la verdad, la porra tiene mi respeto siempre, mi apoyo y mi cariño totalmente. Estoy muy agradecido con toda esa gente que viene y grita y brinca todos los partidos y más cuando corean mi nombre, pues bueno, creo que es algo que se debe al trabajo, no es parte del trabajo, son cosas que tengo que hacer y a veces me alcanza, a veces no me alcanza, pero ahí tenemos que estar para cuando se ocupe. Y la gente, pues creo que también estoy agradecido con ella. La afición en general nos ha apoyado, hay gente que sí nos apoya a muerte y espero que así sea, invitar a la demás gente que se una, que el apoyo se ocupa estando aquí en el fútbol, estando en Cimarrones y es importante para nosotros. Híjole, pues ahí tengo varios, pero el que más, el que más, Iker Casillas. Iker Casillas que, pues ya ves lo que pasó hace días, pero gracias a Dios que está bien y, pero tendré que retirarse del fútbol, gracias a mí, pero Iker Casillas para mí ha sido siempre mi más grande ídolo. Creo que Cimarrones puede ser muy buen ejemplo para toda la niñez y muchas personas desde aquí del estado. Es importante, por ejemplo, el apoyo, porque creo que Cimarrones apoya en lo que puede, es un gran ejemplo y puede ser una motivación también. Hay escuelitas, hay básicas que pueden ser el escalón y un impulso para los jóvenes o la niñez que viene dándole con todo desde abajo. Que le echen ganas, que trabajen, que trabajen, que esto es, esto es de trabajo nada más. Que no se dejen llevar por otras cosas, que se concentren, que se centren más bien en lo que quieren. Si quieren esto de verdad, lo pueden hacer sin problema. Que le den con todo, que le echen muchas ganas y, por qué no, algún día pueden estar donde yo estoy curioso, por qué no, pues más arriba. Música 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 Música